Con el asesinato de los dos ciudadanos israelíes con antecedentes penales tanto en su país como en el nuestro, a manos de una sicaria y su cómplice pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación o por encargo de este, ocurrido el pasado 24 de julio en un centro comercial al sur de la Ciudad de México, quedó una vez más en evidencia la presencia y operación de mafias internacionales en nuestro país, ya que en el pasado la prensa una y otra vez ha detallado el actual de las mafias italianas, rusa, japonesa, china, etc. en territorio nacional Es del dominio público que las mafias se han conformado en conglomerados económicos mundiales es la forma en que le han hecho frente a la globalización de la economía su operación no solo se limita a su país de origen, sino tiene la necesidad de alianzas internacionales para ampliar sus mercados, pero también surgen diferencias, competencias y rivalidades por el control de dichos mercados Hoy se pelean palmo a palmo a nivel mundial los territorios, el control de la producción y distribución de drogas incluidos los precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas de la venta de armas, trata de personas, el blanqueo de fortunas, el cobro del derecho de piso incluso las materias primas como ocurre en nuestro país, con la gasolina, gas y en muchos casos el hierro que llega a China, la piratería y un largo etc. Hoy en día es reconocido a nivel mundial el protagonismo de los cárteles mexicanos de la droga su presencia en los países productores de enervantes en Sudamérica, en los países de trasiego de Centroamérica incluido México y en los países de consumo como Norteamérica, Europa e incluso Australia Para lograr dicha expansión han tenido que acordar con mafias locales beneficios mutuos para acceder a sus mercados y materias primas, pero estos acuerdos con las otras mafias son de ida y vuelta es decir, las mafias foráneas también obtienen beneficios de nuestro país así México se ha convertido en un mercado importante de armas pero estos acuerdos en muchos casos no son tersos ni civilizados y derivan en violencia entre las diversas mafias que luchan por el dominio de estas actividades altamente remunerativas e ilícitas Por ello el asesinato de los dos israelíes en días pasados en la Ciudad de México es solo la punta del iceberg, es el botón de muestra de la violencia generalizada de la guerra soterrada que se libra a diario entre ejércitos entrenados, armados hasta los dientes y dispuestos a morir por representar los intereses económicos no solo de los cárteles nacionales, sino al mismo tiempo de las mafias internacionales lo más alarmante de esta guerra es el hecho de que los cárteles nacionales para fortalecer sus finanzas y para afianzar el control de sus territorios han decidido controlar todo tipo de delitos así los cárteles están detrás del secuestro, huachicoleo, piratería cobro de piso, trata de personas, extorsión y traslado de migrantes el control de las cárceles, incluso controlando la delincuencia dedicada al robo común como es el robo de transcentes, transporte y casa habitación eliminando físicamente a todo aquel delincuente que no acepte someterse a su control por ello la lucha en contra de la delincuencia y de la violencia debe verse y atenderse de manera integral se debe de contar con una estrategia global que incluya la cooperación internacional para su combate con inteligencia financiera, detectando los flujos de dinero producto de actividades ilícitas y el lavado de dinero con inteligencia policial, investigación e infiltración de los grupos delincuenciales depuración de las policías infiltradas, construcción de policías municipales y estatales capacitadas equipadas y bien pagadas acabar con la corrupción que impera en los órganos de impartición de justicia y sobre todo, destinando presupuesto suficiente para que los cuerpos policíacos puedan cumplir con su tarea que en verdad la lucha contra la delincuencia sea una prioridad en el presupuesto de no actuar así seguiremos viviendo con la impotencia seguiremos viviendo en la zozobra y con miedo a ser víctimas potenciales Ben Suchi, uno de los israelíes asesinados y sus asociados en el país apostaron a la ineficiencia de los sistemas de información mexicanos a la desmemoria de su caso criminal que se remonta a la década pasada y acertaron ninguna alarma del Instituto Nacional de Migración se encendió cuando el ex convicto con antecedentes penales en Israel e imputaciones delictivas en México desde 2005 y calificado como muy peligroso por los cuerpos de seguridad de su país exhibió el pasaporte con su nombre en uno de los mostradores de migración ubicados en la terminal internacional del aeropuerto de Ciudad de México lo más lamentable de la crisis de inseguridad en la que vivimos es la manera tan superficial con la que ha decidido combatirla el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy, después de casi un año de gobierno no conocemos la estrategia que utilizará para combatir la violencia y la inseguridad hasta el día de hoy ha dado puros palos de ciego la investigación financiera solo se ha utilizado como arma política en contra de políticos del pasado, que por cierto siguen gozando de sus fortunas malavidas confirmando así el pacto de impunidad que gozan dejando intacto los capitales ilícitos producto de la delincuencia organizada no se destina presupuesto para las policías municipales y estatales patrullas viejas, policías mal pagados, sin armamento, sin capacitación es la constante que existe a lo largo y ancho del país la Guardia Nacional de reciente creación constituida principalmente por militares se han convertido en los hechos en viajeros frecuentes andan deambulando por carreteras, avenidas y calles de todo México incluyendo estaciones del metro de la Ciudad de México hecho que por cierto, Claudia Sheinbaum no tenía ni idea esto en espera de que se cometa algún delito en flagrancia ya que solo se les ha dado el papel de policía disuasiva como policías de proximidad, en todo caso, el papel más relevante que han tenido es como muro humano para impedir el paso de migrantes cumpliendo el papel de border patrol del señor Trump en territorio mexicano no hay investigación, al grado que desconocen qué mafias actúan en México tanto que el gobierno federal como el de la Ciudad de México se enteraron que los dos israelíes acribillados hace unas semanas en nuestro país eran miembros de la delincuencia organizada internacional gracias a los medios de aquel país al día siguiente de los sucesos fue como se enteraron solo así abandonaron el móvil de una supuesta venganza por infidelidad imagínense está claro que la inseguridad no es una de las prioridades de Andrés Manuel López Obrador lo demuestra el hecho de no consultar expertos en el tema para que lo auxilien en la construcción de una estrategia viable para su combate y al no destinarle presupuesto orientado a la construcción de policías confiables pero también queda demostrado tomando en cuenta que los delitos siguen a la alza en el país que hasta el día de hoy han sido infructuosos los llamados del presidente para que los delincuentes abandonen sus actividades ilícitas y el llamado a que se porten bien para que dejen de sufrir sus madrecitas que las becas a los ninis no desalientan la incorporación de los jóvenes a la delincuencia y la disuasión policiaca no es suficiente que el hartazgo ciudadano crece día a día que es más frecuente que los ciudadanos decidan hacer justicia por propia mano que cada vez hay más personas en las redes sociales festejando estos hechos que hoy es urgente que el Estado mexicano cumpla con su deber fundamental de darnos seguridad en nuestras personas y propiedades y eso solo se va a lograr cuando el propio Estado mexicano cuyo gobierno federal encabeza Andrés Manuel López Obrador no renuncia al derecho del uso legítimo de la fuerza Andrés Manuel debe abandonar la política pública de abrazos y no balazos el Estado mexicano está obligado a utilizar todos los mecanismos y activos con los que cuenta para combatir frontalmente a la delincuencia no hacer uso de ellos lo hace omiso de su responsabilidad y eso tarde o temprano será reclamado y castigado por la ciudadanía que se hará escuchar por todos los medios a su alcance criticando desde las redes sociales, en las pláticas familiares así como en la manifestación callejera no es que sea pitonizo como ya he dicho antes pero es lo más lógico que suceda ante la superficialidad y el poco interés demostrado por nuestro presidente hacia la inseguridad y la desesperación de los ciudadanos sentido común señor presidente los miembros de Morena así como los funcionarios de sus distintos gobiernos en un acto de soberbia se llenan la boca diciendo que su proyecto político se mantendrá en el gobierno por lo menos 30 años 5 sexenios habría que recordarles que del plato a la boca se cae la sopa sin duda alguna la inseguridad y la violencia en la que vivimos el mal desempeño de la economía nacional que propicia la falta de empleos el que no haya ventas en los negocios que no crezcan los salarios, etc. serán factores que propicien descontento hacia los gobiernos morenistas que ya está sucediendo al igual que fueron factores de enojo social la corrupción y la mala distribución de la riqueza propiciada por los gobiernos de PRI y PAN la inseguridad y la falta de crecimiento son el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación son cicuta para Morena y sus distintos gobiernos son factores que de no ser resueltos harán descarrilar el proyecto populista imperante tan malo como varias decisiones de gobiernos anteriores la inseguridad y el crecimiento económico mediocre serán los sepultureros de la cuarta transformación sigue nuestras redes en Alterno 180 espero tus comentarios suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones Salmon ¡Suscríbete y activa la campana para recibir las notificaciones! ¡M! Strom